En el hospital Homero Castaner Crespo de la ciudad de Azogues, aumentan los casos positivos de COVID-19. Así lo informó Bairro Tello, gerente del hospital. El funcionario explicó que de las seis camas con las que se cuenten UCI, cinco las ocupan pacientes que requieren cuidados extremos. Desde el último fin de semana, esto del día sábado, domingo, hemos visto un incremento en la parte de hospitalización del área COVID. El día de hoy, martes 9 de marzo, nosotros nos encontramos con 21 pacientes en total en el área de COVID. Cinco de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con atenciones. Son pacientes críticos que necesitan ya cuidados más detallados de parte del personal que labora dentro del hospital Homero Castaner Crespo, como también se encuentran entubados. El centro asistenciario además cuenta con 22 camas para hospitalización, de las cuales 16 camas están ocupadas por seis pacientes. 16 pacientes se encuentran en la parte de hospitalización, tanto en cuidados básicos, cuidados intermedios. Hemos visto nosotros que, como le decía, desde el día sábado, domingo, lunes, ha habido un incremento considerable. Hemos tenido prácticamente, en lo que va de estos tres días, hemos tenido cinco ingresos. Nosotros, si hacemos un análisis de todo el mes de marzo, prácticamente tenemos 19 ingresos que han habido durante el mes de marzo. Tenemos 10 altas que se han dado en el mes de marzo. Esto es relacionado al área COVID. Si en verdad estamos viendo, podrán ser, tal vez, resultados del último feriado, prácticamente estamos nosotros como hospital siempre prestos, dispuestos a prestar la atención oportuna de calidad y calidez que se ha caracterizado dentro del hospital. Pero, lógicamente, también aquí el papel fundamental juega la prevención y la prevención le hace la ciudadanía, utilizando las medidas de prevención. Yo creo que no podemos bajar la guardia en ningún momento, seguir pendientes de la situación y, sobre todo, pendientes de nuestros familiares, de nuestros hogares, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Tello comentó que en la Casa de Salud se cuenta con pacientes de las provincias de Azuay y Cañar. En definitiva, nosotros hemos estado con pacientes de las dos provincias en general, de la provincia de Azuay y de la provincia del Cañar. De la provincia del Cañar tenemos pacientes del Cantón La Troncal, pacientes del Cantón Cañar, pacientes del Cantón Azogues, como también de la provincia de Azuay tenemos de Santa Isabel y su gran mayoría del Cantón Cuenca. Nosotros, un porcentaje de representación de pacientes que se encuentran hospitalizados dentro del área COVID que representan el Cantón Azogues, estamos hablando más o menos de un 28 al 30% de pacientes que se encuentran en este momento. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia. El papel fundamental que juega la ciudadanía es la prevención. Siempre es más oportuno realizar prevención que curación, tratamiento. Nosotros como Casa de Salud siempre estamos prestos, lógicamente, a velar por el cuidado de nuestros pacientes. Pero también creo que ya hemos tenido un entrenamiento, vamos a cumplir un año de la emergencia el 17 de marzo. Yo creo que la ciudadanía ya tiene conciencia de cómo sobrevivir frente a este virus, realmente, tanto en forma personal como también en forma familiar. Si hemos visto también a través de los medios de comunicación los incrementos considerables que han habido en otras ciudades, ciudades más grandes, más bien aquí es un comportamiento bastante bueno por parte de la ciudadanía que sí utiliza, pero esto no nos podemos confiar. Sobre todo enfocado a los jóvenes, a los jóvenes que a veces pierden el miedo, entonces quieren estar en asuntos sociales, actos sociales, más bien siempre llevarles a tomar conciencia, consideración que realmente puede esto acarrear problemas dentro de sus hogares, tanto a sus padres como a sus abuelos, hermanos mayores. Gracias.